Música 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 Cuida bien tu buena clava Mira bien como caminas Que el viento anda de ropa Y quiere ver que te domina Y se va Sueño y deja, se va Lleva la vida entera Buscando alegría Y se va Imagínate, imagínate Como quisieras verte Anda mirando al frente Olvida tu pasado A un lado, al frente, al presente Imagínate, imagínate Imagínate que se están bien con las cosas De tu vida que no fueron color de rosa Las decisiones que tomaste que te hicieron a él En el pasado ya no son tan poderosas Así que préndete para pasarla bien y motívate Arrévete y déjate vestir No creas que él no te vea Porque él se te vea Y quiere que tu potencial como TNT Que te vea como él te ve en el futuro Que si te en apuro Toma los muros y entra la luz No te quedes donde estás Pisa al frente Y trépate en el box Imagínate, imagínate Como quisieras verte Anda mirando al frente Olvida tu pasado A un lado, al frente, al presente Imagínate, imagínate Oh, no, 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 no A través de la zona Que cancela la pena Entra en otra escena La pieta rola Que sube suena buena Y en Panamá está plena Una tormenta Tú tienes el poder que tienes de arriba Yeah Porque no lo intenta Toma tres segundos y solo respira Yeah, yeah, yeah Suelta esa tristeza Dime por qué no la pires Anda como loca buscando la pire Pa' robarte la esperanza Tipo a Godzilla y King Kong Y tu mente de un lado Otro ping-pong-rong Ve en la tradición Ya te mantienes víctima Deja la adición Te perdones que arriba Deja esa maldición Solo tienes que creer lo que él dijo de ti Mira bien tu vuelo a globo Mira bien cómo caminas Que el viento anda de robo Y quiere ver que te domina y se van Sueño, idea, se va Lleva la vida entera Buscando alegría y se va Imagínate, imagínate Como quisiera hacerte Anda, mira por el frente Olvida tu pasado A un lado, vale frente Al presente Imagínate, imagínate Eso no te vi Mira Mira